Everything K, nigga. Ah, 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 ah. Tankey, baby. Tankey, tankey, con la Seventeen te hacemos un fake. Unos ganterinos que censuren el fino, no se coge esa nica, don't play. Sigan de adivino entrando pa' los choques, se la van a bebé del toilet. Esa muy feca que tú estás montando. Hace rato me tiempa el cojito. No cojas de rana, combo de rana, deja que te pegue con el de banana. El de mentir, la cabra no roncan y tiran, mick en la volante haciéndolo tiza. Tanto que afanan y no son denas de boca pa' afuera, que son lengua floja, sigan su aventura. Su movida es malo, que se van a ir con la cabeza a pisar. Si no, popote, tankey. La piña fao feo, corremos la city. Y el palo con dos 40k. En capucho, en negro, con un flow a miri, que quieren quitarme, OK. Le hace falta valor, ustedes tienen tiris. Mi tribu conmigo, every day. Y con la 40 homie, que me paso billi. Ustedes, tankey, tankey. Ya empezó la moviso, véndale a play. Y tú ronga, di que querés calla. Y aquí te la aplico, uno de 16. Popote dañao, esa es la nueva ley. Los palos de 40 bajan de Wallet. Yo estoy frío con todos los que saben. Y aquí amo tres letras, y pa' ustedes no hay break. Ustedes, ninguno pueden con nosotros. No quieran correr antes de gatear. Y mis chukis, te borran el rostro. Así que piensa bien lo que tú vayas aquea. Con la fury encima, eso por si me a loco. Yo estoy ready por ti. Hay que tirar, me paran mencionando. Y yo no lo conozco. Yo quiero ver si en verdad me va a aguantar. Gang, gang, we smoke y los abs. Soy la para, man, y que no cap. Y no le hagan más tiempo a ese cuero. Su culo, mi huevo, siempre me hace clap. Si no es popo, te tanquei. Estamos decididos, corremos la siria. Me paro con 40K. El capucho de negro con un flow. Amir, y que quieren quitarme, ok. Hace falta valor, ustedes tienen tiris. Mi tribu conmigo every day. Y con la foria, homie, que me pasao, killa. 23, 27, hasta las 6, 6. Piles menorcitos con el punto 6. Que si de la verde le acepto un huidero. Y sin preguntas mucho, te borran tu fe. Y aquí trico, los lo que representamos. Ese 27, aquí nos preguntamos. Si chino, vos sos chino. 18, corre por tu vida. Puede que te apen una mano. Corremos la piña aquí en Dominicana. Vos sos tu patria con toda la bandana. Somos los que sabemos del patio. Mandamos en España y en la gran manzana. Que pena por ti si tu tribu señala. Salimos con prendas, tienen que mamarla. Juntos siete, no tenemos party. Pa' todo lo contrario, lo que hay pila de bala. Y sin el popote tanquei. La piña for real. We run in la city. El balo costó 40K. Encapuchao de negro con un flow. Amir, y quien quiere quitarme, ok. Hace falta valor, ustedes tienen tiris. Mi tribu conmigo every day. Y con las 40 homies que me paso billy. Todas sus plantas case. Si no son popoteis. Si me falseas ya aguanta el rebote. El grito de guerra nadie quiere. Cuchi, cucharas te faltan de a mucha. Me recuerda mi infancia viendo mucha lucha. Cogense a cuatrote pa' pegar un temi. Aunque paguen promis, mil dan en carreras. Sus músicas y en sus bloques se la escuchan. Yo tengo cansado gastando la suela. Cayéndome atrás, pero es que no me llegan. Ya llegaron tarde y se quedan afuera. Aquí somos nosotros, le duela a quien sea. Tengo siendo un cien y tú una moneda. Me vine en su cara y se fueron en tema de toda su carrera. Yo soy el problema y ya no tiren puya que eso aquí no llega. Ya... Si... Ah... Grrrrrrr... Chocado... No matimos... Va a seguir... John R... Bankade Rimmys... Chino A... Brian, produce... Green Minor... G-Gain... Crack. Si... Popote dañao... All... G-Gain... Ellos saben la para, detrae la cam... Linton Law, King... Millones... King, chav... G-Kin, chav... G-Kin, chav... Lo que tienen es el juego trancao un game. You bitch ass niggas. ¡Suscríbete al canal!